Aquí se acaba mi vida Ya no puedo vivir sin su amor Poco a poco se ha ido acabando Lo único bueno de mi corazón Sus caricias no fueron sinceras Y yo en cambio mi amor se lo di Me ha dejado muy solo en el mundo Que triste es mi vida tener que sufrir Pero que le voy a hacer Si son cosas del destino Ya me voy por mi camino Ya no quiero padecer Sus caricias no fueron sinceras Y yo en cambio mi amor se lo di Me ha dejado muy solo en el mundo Que triste es mi vida tener que sufrir Pero que le voy a hacer Si son cosas del destino Ya me voy por mi camino Ya no quiero padecer Y yo en cambio No quiero padecer